Bienvenidos sean y en esta ocasión vamos a nosotros explicar con respecto al diseño de concreto armado simple para una viga a flexión. Bueno, el proceso es el siguiente, primero vamos a explicar una parte teórica y luego vamos a netamente hacer el diseño mediante el algoritmo que estamos proponiendo para este video. Ahora bien, nosotros vemos aquí en pantalla, no sé si puedes apreciar las tres gráficas, estas gráficas son las gráficas a partir de las cuales salen todas las fórmulas. Esta gráfica que nosotros vemos es la gráfica original, es la gráfica del bloque de compresión es original, pero esta ha sido desemplazada por una equivalente, que es la de este lado. Y la de este lado se descartó, obviamente eso tú lo puedes repasar en la teoría, ahí menciona por qué motivo se ha trasladado o se ha hecho o se ha reemplazado este bloque equivalente. Pues es para simplificar los cálculos, solamente eso. Bueno, para nosotros entender esta parte del concreto, si nosotros nos fijamos en esta gráfica, es el comportamiento que tienen las fibras. Las fibras que están actuando a compresión y las fibras que están actuando a tracción. Como nosotros vemos las fibras, las fibras nosotros las podemos apreciar de la siguiente manera. Si tenemos una viga que está siendo, en este caso, está siendo sometida a una carga puntual, hay una parte en el medio que se llama el eje neutro. Las fibras que están aquí se están moviendo a tracción, son las fibras en concreto. Nosotros sabemos que el concreto tiene unas fibras, las cuales se están moviendo a tracción. Aquí arriba las fibras se están moviendo a compresión. Todas las fibras, ¿no? Acá, habiéndose acá un aplastamiento. Acá se están, en este lado, más que todo se están aplastando las fibras de concreto. Bueno, en base a eso salen todas las fórmulas, ¿no? En base a esta gráfica que nosotros vemos aquí. Salen todas las fórmulas y justamente eso lo hemos trasladado a esta zona. En esta zona nosotros podemos apreciar lo siguiente. Podemos apreciar que acá está la tracción, que es igual a AS multiplicado por FS. Bueno, en base a esto sale la siguiente fórmula, que básicamente es lo mismo que está aquí. El AS por FS, nosotros lo podemos encontrar a este lado. Y todo lo demás está al otro lado de la ecuación. FC por 0.85 lo tenemos aquí, justamente. Es la altura de lo que vendría a ser, o el ancho de nuestro bloque de compresiones. La altura es el valor de A. Este valor de A nosotros lo podemos encontrar aquí. Y el valor de B, que es el ancho de la base. En este caso nuestra figura es tridimensional. Es por eso que B también influye. Tenemos las tres dimensiones. El ancho. Tenemos la base. La base y la altura. Todos estos de aquí forman este cubo o algo así. Y esto se compara a la parte de abajo. Entonces, otra cosa que hay que hacer notar aquí, es que solamente participa la tracción del acero. ¿Por qué no participa la tracción del concreto? Es porque es despreciable. Si no tuviéramos otro bloquecito aquí, el cual sería de tracción, pero del concreto. Pero, para nosotros esto es cero. Por lo tanto, no se toma en cuenta. Solo se toma en cuenta la del acero y del concreto representado por esto. En base a esto, y mezclando con este triángulo equivalente. O sea, esto es que diga con lo que vendría a ser, en este caso, las relaciones de triángulos. Si nosotros hacemos relación de triángulos de esto, obtenemos otra fórmula. En base a esas dos, nos sale la primera fórmula que vemos aquí, que es la cuantía balanceada. Ahora, si bien es cierto, la cuantía balanceada es nuestro primer paso. Vamos a explicar todo el proceso de nuestro diseño. El diseño que nosotros proponemos el día de hoy, consiste en aplicar las primeras cinco fórmulas, que son estas de acá. Tenemos la cuantía balanceada, tenemos la cuantía máxima, el área de cero máximo, la altura máxima del bloque de compresiones, y el MUR, que es el momento último resistente. Una vez definido el momento último resistente, allí nosotros vamos a dividir en dos el proceso. El momento último resistente nos va a dar un sí y un no. Por lo tanto, nuestro algoritmo va a ser con datos de ingreso, y por supuesto, de ahí una condicional. Vamos a explicar esto rápidamente, ¿qué son los datos de ingreso? Dentro de los datos de ingreso tenemos cinco, son cinco mis datos de ingreso. Van a ser la base, el D, en este caso el FY, el FC y el MU. En base a estos cinco datos, de ingreso o de entrada, nosotros podemos calcular todo lo que es el diseño. Ya podemos, en base a estos cinco, nosotros podemos dar un área de acero. Un área de acero. Lo más importante aquí es notar que no usamos H, que es la altura de la viga. No, no la usamos, debido a que esto sale de una fórmula, ¿no? Que D, en este caso el valor de D, va a ser igual a ese H, pero nosotros tenemos que restarle el recubrimiento en primer lugar, y restarle el FY medios, ¿no? FY medios, pues es simplemente el diámetro entre dos, ¿no? Y nosotros lo podemos ver esto aquí, en esta parte, ¿no? D es igual a H menos R, menos FY medios. Si nosotros vamos a nuestra gráfica principal, esta parte significa lo siguiente, ¿no? Significa que todo este ancho, para mí sería FY. FY medios, pero desde el centro mismo de la varilla, hacia acá es FY medios. FY entre dos, ¿no? FY medios. Y esto de aquí es el recubrimiento. Si yo resto ambos a la altura, voy a tener el valor de D, que es desde arriba, desde el borde de la sección, hasta el centro de mi varilla. Bueno, ese es el valor de D. Con eso bien definido, ya tenemos nuestros cinco datos de ingreso, que son estos, ¿no? Calcule el área de acero, estos son los datos, y como resultado tenemos el área de acero, ¿no? ¿Cuánto vale? En este caso, en este video, solo vamos a dar el valor del diseño simplemente reforzado, ¿no? Pero también, en un siguiente video, vamos a hacer lo que es el diseño doblemente reforzado. Ahora bien, vamos a iniciar ya con el proceso. En este caso, un proceso más manual. Tengo la fórmula, y acá lo evalúo, ¿no? En primer lugar, voy a calcular el valor de la cuantía balanceada. Si nosotros solucionamos esto, me da como 0.02125, ¿no? Tú lo puedes, esto, calcular en allí, en tu calculadora. Pero bueno, acá vamos a anotar el valor de beta1, es, en este caso, 0.85 también. El fc, que nosotros, este beta1 es 0.85. Bien, y posteriormente a ello tenemos el fc, que ya hemos visto que es 210. 210, acá mismo está 210. El fc, que es la fluencia de la 0, tenemos a 4200. Otra vez acá el fc. Si nosotros hacemos toda esta operación, vamos a obtener esto, ¿no? Este es nuestro primer paso. El siguiente paso, el segundo paso que está aquí, es la cuantía máxima que se calcula en base al anterior paso. Si nosotros nos fijamos, en el anterior paso hemos obtenido esto de aquí, la cuantía balanceada. Esta pasa aquí. Pues simplemente haciendo esta multiplicación de 0.02125 por 0.75 me da 0.015. Este valor, que es la cuantía máxima, pasa aquí. Y el valor de B y D ya lo teníamos desde el inicio. Con eso tengo el área de acero máximo. El área de acero máximo se jala aquí. Y este área de acero máximo nos va a dar la altura máxima del bloque de compresiones, que es 20-25 centímetros. Muy bien. Este valor de la altura máxima del bloque de compresiones, me va a dar como resultado el momento último resistente. O el momento máximo resistente. Ahora, como hemos visto, todo esto de acá es una secuencia. Es una secuencia la cual nos va a nosotros permitir determinar el valor de M U R. El valor de M U R es 35.68. Si nosotros vemos aquí, vamos a hacer correr las fórmulas. En la siguiente fórmula era sencillo, numérico y solucionado. Igual para la siguiente fórmula, que es área máximo, de la misma manera acá numérico. Y le hacemos solucionar. Y por último, el momento último resistente, le hacemos numérico y solucionamos. Ahí está. Este es el valor. Como nosotros sabemos, hay una diferencia en lo que es estas unidades que nos está dando kilogramos, centímetro, fuerza. Esto nosotros tenemos que convertirlo a tonelada metro, fuerza. Tonelada metro, fuerza. Ese valor tonelada metro, fuerza es el que está acá, 35.68. Que ha salido a partir de esto de aquí. Bueno, con esa aclaración tenemos acá el valor de 35.68. En nuestro dato de ejercicio nos dice que es 20. 20 toneladas es el valor que se ha obtenido a partir del análisis estructural. Como les decía, vamos a tener entonces dos variables. El M U R y el M U. En base a estas dos variables se determina si se va a realizar un diseño simplemente reforzado o doblemente reforzado. Por un lado tenemos el M U R y por el otro lado tenemos el M U. El M U que está aquí, nosotros esto lo obtenemos del análisis. Del análisis estructural. Del análisis estructural obtenemos el M U. Este M U R es teórico. Lo tenemos de teoría. Entonces, si el momento último resistente que está en la teoría es mayor al momento último del análisis, entonces lo que tenemos aquí a vista es un diseño simplemente reforzado. Si esto es al revés, vamos a tener un diseño doblemente reforzado. Entonces, eso es lo que determina este parámetro. Ahora, en este caso nosotros vemos que el momento último resistente es mayor que el momento del análisis, por lo tanto, es un diseño para nosotros va a ser en este caso simplemente reforzado. Entonces, nuestro diseño es simplemente reforzado. Con eso ya en mente, solo nos queda ya calcular el área de cero. Para calcular el área de cero, tenemos esta fórmula, que es 0.59 por W al cuadrado menos W, más M U, phi sobre 0.85 por FC por B. Esto justamente ya lo tenemos aquí en la calculadora. Después de tener el momento último resistente, tenemos esto de acá. Lo evaluamos numéricamente. En este caso ya ponemos aquí el valor de lo que era el 20 por 10 a la 5. 0.9, 210, 25, 54, y nos va a dar el valor de W. Con ese valor de W, acá también seguimos una pequeña secuencia. El valor de W que nos da 0.16, este nos va a ayudar para calcular lo que es la cuantía balanceada. Con esa cuantía balanceada, nosotros aquí abajo vamos a tener área de cero final. Entonces, aplicando las fórmulas, ahora nos toca de la cuantía balanceada, de la misma manera numérico, y lo solucionamos. nos da este valor, pero aquí, aquí vamos a ahora jalar, después de jalar la cuantía balanceada, jalamos acá abajo, el área de cero. Solucionamos, nos da 10.82. Y hasta allí, ya hemos definido esto como nuestro resultado final. como el 10.82, como el resultado final. Ahora hay otro método, que es este de acá, aplicando solamente dos fórmulas, el cual incluso, puedes aplicarlo directamente desde el inicio, o sea, con los cinco datos, acá vamos a marcar los cinco datos, que les decía al inicio, que son el DE, el momento último, el FC, el BE, bueno, acá también está el FY, en base a estos cinco datos, ya podemos calcular también, un área de cero, aproximado, ¿no? Este es el otro método, para calcular, que también nos va a dar, el mismo resultado. Una vez teniendo nosotros el resultado, ya tenemos que graficar, nuestra sección, ¿no? cómo está quedando, si nos ha salido 10.82, el área de cero, nosotros esto lo vamos a, a poner aquí, y lo vamos a distribuir, ¿no? Puede ser en dos varillas, en tres, entonces, dependiendo, ¿no? si es varilla de media, tres octavos, eso va a depender de nosotros. Ahora bien, aquí arriba siempre vamos a poner, el acero mínimo, ¿no? Aquí, ya que no hemos diseñado esta parte, no la hemos diseñado, más esta sí, ¿no? Por lo tanto, aquí va a ir, el acero mínimo. Bueno, con eso, ya se ha terminado, todo el proceso, de lo que es, este, este diseño, ¿no? Ahora, hay una, hay una solución, muy práctica, de ponerlo esto, en forma de programa, ¿no? Si nosotros, esto lo ponemos, en forma de programa, y ejecutamos, tenemos también, los cinco datos de entrada, por ejemplo, la base, que va a ser 25, el D, que va a ser 54, para nuestro ejercicio, 4200, el FY, el FC 210, y el MU, 20, por 10, a la 5, ¿no? Con esos datos, con los cinco datos, ya se diseña, y automáticamente, acá, nos da el valor, del área de acero, 10.82, ¿no? Si nosotros lo podemos ver, acá ya nos da el valor, de 10.82, tenemos luego, el 35.68, que también lo hemos calculado, anteriormente, y el 21.51, pero lo más importante, el área de acero, que ya nos ha calculado, automáticamente, ¿no? Entonces, este programa, este código, también, te lo enseño a hacer, en uno de mis videos, ¿no? Que es este de aquí, Programar HP Prime, curso completo, la parte 3, es justamente, donde enseño el mismo ejercicio, y para que salga, de manera automática, ¿no? Pero en este caso, es para simplemente, reforzado, aplicando, el algoritmo, de Newton. El algoritmo, de Newton, es un algoritmo, que se usa, no solamente, en aquí, en casos, para resolver, estas variables, sino también, lo usan, programas, como son, el robot, estructural, el ETABS, todos ellos, trabajan en base, a este algoritmo, porque este algoritmo, es un algoritmo, que, es muy útil, para, para cuando nosotros, tenemos una ecuación, este nos da un valor aproximado, en base, a lo que vendría a ser, cualquier, cualquier número, cualquier número, de estanteo, bueno, para no, entrar más, en, en este tema, vamos a continuar nosotros, con, dando la explicación, de nuestro ejercicio, y en este caso, haciendo una, retroalimentación, ¿no? Ahora bien, eh, el valor de beta 1, nosotros, es 0.85, pero puede ser distinto, ¿no? puede ser distinto, 0.85, porque en este caso, nuestro concreto, es de 210, por lo tanto, es menor a 280, pero, si tuviéramos, un concreto, de 350, lo que resulta, es que vamos a tener que, utilizar un valor, de 0.80, y si a esto, le sumamos más 70, en este caso, 420, vamos a tener que usar, un valor, de 0.75, y así, ¿no? Mientras va subiendo, la resistencia, el valor de beta, va a decrecier, aquí, el valor de phi, en este caso, porque nosotros, estamos haciendo, el diseño, a flexión, es por eso, que hemos usado, de 0.9, ahora, en los tipos, de falla, nosotros, tenemos, la falla, atracción, compresión, la falla, balanceada, la falla, la cual, nosotros, mayormente, debemos, de apostar, es la falla, balanceada, es la falla, a la cual, nosotros, también, acá, diseñamos, ¿no? Bueno, a ver, otra de las cosas, importantes, esta es la, cuantía mínima, esto es en caso, para calcular, ya, el acero mínimo, que les decía, bueno, creo que ya, no hay más pendientes, para, para desarrollar, si en caso, tú, quieres, este, descargar, el código, este código de aquí, pues, te lo voy a dejar, en la descripción, de este video, aunque, también, puedes ver el video, ¿no? te voy a dejar, también, el link, del video, donde, implementamos, ese código, para lo que es, el diseño, de concreto, simple, con el método, de Newton, por supuesto, también, este, también, este, también, te voy a dejar, el link, donde, puedes ver, otro video, donde, explicamos, más a detalle, lo que es, a, a lo mismo, que estamos, explicando ahora, solo, que enfocándonos, más, en la parte, teórica, ¿no? Bueno, muy bien, con esto, hemos acabado, esto, este video, espero, que, te haya servido, espero, también, que tú, puedas, darle like, puedas, y, así, de esta manera, puedas, ayudar, a que, podamos, realizar, más videos, más videos, así, explicativos, que puedan, servirte, ¿no? Tanto, para los exámenes, en este caso, si, tú, usas, la HP Prime, tú, puedes, usar, ¿no? el programa, este programa, para tener resultados instantáneos, ¿no? hasta, incluso, programar, lo que es, para vigas, doblemente reforzadas, bien, con esto, hemos acabado, si, en caso, necesitas, las fórmulas, también, lo voy a dejar, en la descripción, de este video, para que puedas, tú, tener la secuencia, de fórmulas, bueno, con esto, hemos terminado, muchas gracias, gracias.